Pero las lluvias se expanden por todo el país y está generando daños en todo el territorio. Mire también, se han detectado cuatro municipios en Jutiapa que están en alto riesgo. Esto es lo que asegura la Conred. En las últimas horas se ha presenciado lluvias en el departamento de Jutiapa. En algunos lugares se ha presentado bastantes problemas de inundación. Pero son cuatro municipios del departamento más vulnerables a estos desastres naturales, siendo estos Moyuta, Pasaco, Asuncio-Imitá y Jerez. Gracias por ver el video.